hola chicos qué tal cómo estáis bienvenidos al canal de los monos en español a vuestro canal al canal de todos donde nos lo pasamos también bueno chicos vamos a pillar vamos a pillar una skin de los globos que me habéis comentado que había una skin a ver diego me decía que pillase las dos pero es que parece una tontería chicos parece una tontería pillar las dos buenos y eso pues algún día pillar en la otra no pero a mí me gusta más está 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 de los monitos de los conejitos chicos a ver vamos a ver transacción de sting vete de battle de cal deuda total 30 de cero vale 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 autorizar a autorizar bueno muy bien pues ya la tenemos chicos vamos vamos a probarla vamos a probarla vamos a ver cómo queda de guapa y a ver cómo queda de guapa vamos a ver chicos no garantizo yo que gane que gane porque últimamente estoy de malo que no veas estoy de malo pero chicos vamos que no que no puede ser me gana todo el mundo me gana todo el mundo y es que chicos de verdad lo digo que empieza a tener un complejo de malo que no veas pero bueno haré haré lo que buenamente pueda haré lo que buenamente pueda a ver a ver chicos a ver estamos en balanza en balanza vale este 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 bueno ya sabéis que aquí aquí el mayor objetivo que me dice uno hello pero vale hello hola ricardo carvallo me está diciendo hello pero con jota j l o diga si oye que leches se escribe se escribe como como se dice joder no estamos en español pues en español chicos en español las cosas se dicen las cosas se dicen así pues ya está a ver vamos a poner por aquí uno de estos bien y vamos a poner ya un helicóptero que se nos van que se nos van hay que se nos van bueno chicos se nos han ido dos se nos han ido dos pero bueno bueno qué haces minicón qué haces el tontito no sé no me gusta nada la situación está en la que están los buenos chicos vamos a mandarle quiero ver los conejitos míos quiero ver mis conejitos joder los mata tan rápido que ni se ven los mata tan rápidos que ni se ven bueno luego los veremos chicos luego los veremos en algún ceppelin la verdad que a mí me parece mucho más guapos los conejitos que el lazo hombre el lazo el lazo también está muy bonito pero vamos yo creo que no tiene nada que ver chicos pero nada que ver bueno ya sabéis ya sabéis ya sabéis aquí aquí a ver a ver a ver a ver bueno vamos a pillar otro vamos a pillar otro bien ahí estamos ahí estamos pillamos pillamos otro la república bananera chicos una república bananera a ver a ver vamos a ver porque aquí ya empieza a venir nos empiezan a venirnos un poquito chuchurríos un poquito chuchurríos y claro pues tenemos que poner cosas de estas chicos porque si no si no se nos van aunque realmente pues yo no quiero yo ese no le quiero poner vale imagino que luego lo que haría será venderlo no para que lo voy a vender si ahí no me cabe otra cosa ahí no me cabe otra cosa chicos bueno con 4000 con 4000 vendo platanal vendo otro platanal y hago una fábrica una súper fábrica sabéis cuál es la faena chicos pues que en esta zona tan chiquitina no nos caben no nos caben bueno vale ponemos a la monja que en este caso fíjate pues de todo menos una monja chicos al final parece uno un hechicero de la tribu de estos la pinta que tiene ahí el paisano este bueno vamos a ver vamos a pillar esto pillamos esto y ahora a ver si nos da tiempo chicos si si nos da tiempo antes de la ronda 13 le damos ya vale y vamos a ver vamos a ver porque este hombre este hombre lo tiene un poquito un poquito chuchurrío esto es no sé yo no sé yo no sé yo cómo va a estar en chicos no sea bueno 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 vale ya ya ha puesto la parte ya ha puesto la parte ya me calló la boca pero incluso incluso para la parte los conejitos los conejitos son demasiado incluso para la parte chicos pues yo fijaos que pensaba que no yo pensaba que no que 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 la parte iba a poder con ellos sin problema bueno bueno nos hemos quedado sin dinero nos hemos quedado sin dinero pone otro pone otro yo creo que le vamos a echar ya le vamos a echar con el bus este de mala leche le echamos con el bus de mala leche y ahora sí ahora sí hombre es que ahora tiene dos apaches chicos vamos con dos apaches se cepilla todo lo cepillable todo lo cepillable muy bien vale vamos a poner otro apache nosotros oye ya sabéis que a mí chicos lo siento mucho pero siempre me gusta echar pues eso para intentar para intentar pillarle intentar pillarle mira él nos manda ahora cosas él nos manda ahora cosas o nos manda cosas pues que le ha dado ahí a un bus sin querer o algo ah bueno nos manda estos nada chico nada chico con eso no haces nada con eso no haces absolutamente nada y fíjate además nada una porquería chicos una porquería bueno vamos a ver y este ya como se nos va a cepillar uno de los apaches no le vamos a poner como super robocop le vamos a poner como robocop normal me gustaría que se viese bien chicos el conejito se viese bien el conejito si esto va a parecer la mansión playboy esto va a parecer la mansión playboy chicos con los conejitos por aquí danzando bueno oye vamos a ver que espero hacer el sorteo y repartir los 15 euros en alguno de los directos que tenemos que hacer chicos yo estoy deseando si lo único que necesitamos es llegar a 300 espectadores en el momento en el que en alguno de los sorteos perdón de los directos lleguemos a 300 espectadores automáticamente voy a coger el móvil como hacía diego vale voy a coger el móvil bueno ya os enseñaré algún día esto que tengo por aquí detrás vale ya os diré lo que es y le haré así plumba y plumba y plumba y plumba y el que toque el que toque eso sí tiene que tener cuenta paypal ya os he dicho o él o sus padres o sus abuelos o sus hermanos o alguien vale o sus tíos alguien que tenga una cuenta paypal porque en el momento que me lo diga vale le haré la transferencia de los 5 euros sé que igual no da suficiente para pagar el club entero vale pero coño vamos a ver si esperamos si lo compramos de oferta cuando ya sabéis que ninja kiwi lo pone de vez en cuando de oferta y aquí en España cuesta 5.45 me parece hombre que le ponga a alguien los 45 céntimos vale o que lo compre por Steam porque por Steam es más barato eh yo no voy a comprar ningún club chicos porque ya lo intentamos hacer con un chaval y al final que si no sabía su contraseña o sea un lío un lío fue un lío total entonces no no bueno vamos a ver chicos porque yo creo que este hombre pues está chuchurrío ya nos ha enseñado las cuatro armas que tiene no tiene no tiene super mono con lo cual pues está un poquito un poquito jorobado está un poquito jorobado vale me voy a esperar pues eso a estar en la ronda 40 una cosa así y le voy a mandar pues una retaila de cepelines verdes eh porque en la ronda 40 hombre porque teniendo en cuenta que tiene la metralleta que ahora me imagino que pillara el de 55.000 el rayo láser este mortal eh que es ya os digo después del templo es el arma más potente que tiene esta esta eh pues como le mande yo ahora a cepelines pues vamos se los come se los come con patatas fritas eh se los come con patatas fritas y no quiero a ver chicos este vídeo única y exclusivamente lo estoy subiendo por el tema de los conejitos vale única y exclusivamente ya sabéis que a mí bueno cuando hemos comprado alguna skin o alguna cosa de estas ya sé que funcionalidad no da vale porque no da porque el conejito este que voy a mandar no va o sea no va a hacer que mate más ni cosas de estas vale es simplemente un tema efecto visual eh el cepelin va a ser el mismo cepelin o sea va a hacer el mismo daño un cepelin verde con el conejito que sin el conejito o sea el mismo vale pero bueno chicos un efecto visual además algo nuevo y a mí me parece que merece merece la pena verlo vale y echar aquí pues eso unas unas risitas eh Junior no puede venir porque está ahí el hombre viendo está viendo la casa de papel está viendo la casa de papel chicos una serie muy guapa una serie muy guapa os recomiendo a todos los que no hayáis visto eh la casa de papel es una serie de de bueno pues de antena 3 antena 3 que iba a decir mediaset pero mediaset es tele 5 que antena 3 yo no sé cómo se llama antena 3 televisión o antena 3 series o productora o sé sé que forma parte del del grupo prisa o algún grupo o algo así os lo voy a decir chicos os lo voy a decir grupo que como he cerrado he vuelto a volver he vuelto a abrir aquí el cacharro este de las imágenes si habéis visto ahí salir pero vamos chicos que no estoy yo ahí que ese es la el microsoft live cam este bueno de todas formas pues ya sabéis que tengo también pendiente chicos de de grabar de colaborar en algún momento con Facubot Facubot bueno pues para los que no lo sepáis es un un youtuber un youtuber me parece que es argentino un chavalito de 17 años si es que he estado viendo su el vídeo especial que tenía de 100 subs es un muchacho que pues que está empezando está empezando ahora no hace mucho oye y bueno pues vamos a colaborar él tiene 500 suscriptores y es que a mí me parece chicos que es imprescindible que los canales pequeños pequeños si es que el mío joder de verdad os lo digo chicos que yo lo considero pequeño o sea vale alguno lo puede considerar mediano hombre mediano yo considero un canal mediano pues que tenga de 100.000 para arriba de 100.000 para arriba pues ya puede ser mediano vale ya para tenerlo en cuenta y tal los los promotores y cosas de estas y entonces bueno chicos pues como yo cuando empecé en esto nadie me ha echado una mano y lo he notado y lo hubiese agradecido de verdad que alguien me hubiese echado una mano tres colaboraciones que he querido tener que he pedido pues no ha salido ninguna entonces bueno pues pues a mí me parece me parece bien echar echar una mano chicos y que no es solo echar una mano que nos echamos nos estamos echando una mano mutuamente o sea que leche chicos que joder que que nos estamos echando una mano yo a él y él a mí o sea vamos en este caso os digo porque porque voy a colaborar con este hombre eh pero oye que si alguno tiene vaya 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 no pero yo creo que no me va a hacer mucha historia eh no bueno de todas formas chicos voy voy a voy a mandar los conejitos voy a mandar a los conejitos y así por lo menos los vemos vale chicos así por lo menos los vemos porque de otra forma pues igual igual me machacan y no y no los podemos ver y no los podemos ver y entonces bueno pues no me gustaría no me gustaría no me gustaría a ver a ver vamos a ver chicos vamos a ver si le damos aquí le seguimos dando a los conejitos le seguimos dando a los conejitos bueno vamos a poner por aquí algún otro algún otro super robocop eh vamos a echar la ulti vamos a echar la ulti bueno ahí veis como van los conejitos eh que guapos mírale mírale como salen chicos bueno Osiris Osiris Isis Osiris Anubis pero bueno Osiris Jesús que nombre más guapo chicos eh que nombre más guapo Osiris mira igual nos conoce Osiris bueno bueno chicos chicos bueno pues pues oye bien hecho bien hecho no ya no ya no más no ya no más chicos porque porque ya si no nos iríamos de tiempo vale bueno pues eso oye a mí la verdad que me me ha gustado un montón me 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 alguno me dirá me 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 ya está el viejo chocho ya está el viejo chocho no todavía no oye todo se andará vale entonces bueno chicos ha sido un placer estar con todos vosotros vale y oye siempre que veáis algunas cosas así especial o tal pues comentadme lo vale porque yo ni me había enterado me he enterado en el directo chicos es que estaban aquí los dos las dos skins para los globos y la verdad pues que un canal que se dedica a esto pues yo creo que lo tiene que tener algo me tengo que rascar el bolsillo vale chicos bueno pues eso lo he dicho un fuerte abrazo hasta otra bye bye chau 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 Gracias por ver el video.